Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, susleak con vosotros y en el video de hoy tenemos el tanque más sexy del juego. ¿Qué mal tiro me has dado en BT? Toma, en la munición. Menos mal que me haya disparado en el motor, se habrá puesto nervioso. Un leopard impone. Pero me tenía bastante de lado. Si apuntase unas milésimas más, la cosa iría diferente. Pues eso, que el tanque es muy, muy bonito. Y muy bueno. Creo que es el... ¡Eh, hola! No me mates, por favor. No me mates. Dios mío. ¡Ah! Explotó la munición del incendio en el motor. ¿No? O sea, algo raro ha pasado. Lo que iba a decir. Desde... Que yo que sé. King Tiger es el primer tanque alemán que no se sufre jugando con él siendo stop. Leopard 1 sufre con APDS. Leopard 2 sufre con HitFest. Teniendo en cuenta que te enfrentas a tanques que tienen blindaje era. La mayoría. En la mayoría. Y contra Abrams. Que es otro posible contrincante. El HitFest no va muy bien. A no ser de que te des en el punto débil. Pero aquí tenemos DM23. Que es una munición magnífica. Y es gratis. Es lo bueno. La munición que vale 910 leones en el Leopard 2 a 4. Aquí es gratis. Y los camuflajes son bonitos. El camuflaje Kark. Es espectacular. El camuflaje de desierto es espectacular. No tengo nada malo que decir. Y por fin. El Leopard dejó ser ese tanque débil. Al que lo mata todo el mundo. A ser... Un tanque competente. Y no parecer una caja de cartón al lado de sus contrincantes. Y eso es lo que más cabrea a la gente. La gente tiene la idea de que el Leopard es débil. Que le entras por todas partes. Que lo destrozas con todo. Pero el 2 a 5... Es otro tipo de Leopard. A ver si vaya el humo. Y... Mira, me he convertido en un Leopard 2 a 4. Me han arrancado los... Los morros. Toma. O vaya. Os habéis fijado. Llevamos casi 3 minutos de vídeo. Y todavía no me he quejado de nada. Qué raro, ¿no? Ya que soy tan criticón. Bueno, vamos a dejar a los haters y tal de lado. Y vamos a volver unos 10 días al pasado. Esto es la primera partida que tuve con el Leopard 2 a 5. Como podéis ver abajo no tengo ni piezas ni exintores. Así que no se engañen. Habrá que tener mucho cuidado. Eso sí. Y jugar con más precaución que se puede cuando estás con piezas exintores, ¿no? Obviamente. Respecto a la munición que viene de serie. De M23. Es perfecta. No necesitas más. No se sufre nada. No tienes esos momentos que tienes con el Leopard 1 a 1. Que encuentras a alguien muy muy blindado y dices, ¿qué voy a hacer con APDS? Aquí, atraviesas todo. El Contact 5 y algunas partes de las torretas rusas sí que no atraviesas. Pero el Contact 5 aguanta hasta el JM33. Así que también aguantará el DM33. Habrá que apuntar a la recámara. Bueno, ya sabéis. Lo típico del nivel alto, ¿no? La de romper la recámara y cargarle. Si en April Fools ponen el evento de que los cañones y las recámeras no se rompen nunca. Ya veréis que risas. Bueno. Vamos a avanzar hacia A. Aquí espero que no me rodee nadie. La movilidad es... ¿Cómo lo digo? Se siente gordo. Creo que va a mejorar a medida que estás más investigado con todas las mejoras. Pero de momento se siente gordo. Comparándolo con el 2A4 o con el 2K se siente bastante lento. Más blindaje y menos movilidad. Todo correcto. Eh, hola. T80U. Esos Amorrax. Son una delicia. Solo hay un punto de captura y está aquí. Así que vamos a tener acción asegurada. Vamos a acercarnos un poco a ver si podemos capturar. Hay algo aquí en el humo, ¿no? A ver si puedo capturar sin exponerme demasiado. Que, como soy tan desgraciado. Voy a salir ardiendo con la primera artillería que nos tiran. Ya está. Capturado. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Y... Y a ver qué hacemos. Pero aquí en la zona de captura no quiero estar. Ah. Venga. He estado jugando últimamente con el Leoparda 1 a 1. Y la movilidad que tiene es... Como la... La marcha neutra, ¿no? Como se dice en... En castellano. Cuando estás quieto y quieres girar el tanque. El Leoparda 2 a 5 le cuesta bastante. Espero que eso mejore. Más adelante. Cuando me investigue filtros, motores nuevos y etc. Pero de momento está... Como que no se sienta... No sientas que sea un Leoparda. Madre mía. Tenemos a alguien campeando el spawn. He sido previsor. Y me he puesto... A esperar a la gente que venga de nuestro spawn. Porque sé... Que si están ahí... Y dejaron de estar es que vendrán por aquí. No sé. Es lo lógico. Ahora cuando me encuentre alguien... Va a estar flipando. Pensando... ¿Qué haces tú? Mirando hacia aquí. Mira el XM1. Ha ido a campear el spawn un poco. Se ha cansado. Y ha querido venir por aquí. Todo el mundo muerto. Todo el mundo muerto. ¿Pero esto qué es? Y fijaos en el... En el killfield. De aquí adelante. Todo el mundo está muriendo de los aliados. La queja... Que tengo sobre el Leopard 2 a 5. Y la gente que lo juega. Es la siguiente. La gente está muy salada. En esta actualización. Quiero decir que están... Más rabiosos que nunca. Mueren con el Leopard 2 a 5. Y se van de la partida. Tienes el 2 a 4. Tienes el 2K. Que sí que no son tan buenos. Pero... No puede ser que la gente muera con el 2 a 5. Y se pide. Pero sí, sí. Lo he visto... Repetidas veces. A ver. Ya están capturando. Ahora pasarán todos por aquí en fila india. Ni piezas. Ni exintores. Habrá que jugárnosla bien. Aquí tenemos helicópteros. Otro. Otro que no... Estos eran los primeros días de la actualización. Así que no hay demasiados tunguscas. Que no me voy a quejar de los helicópteros. Pero me parece increíble el hecho que la gente se vaya tan rápido a la partida después de morir. No sé si quieren jugar con el Leopard al máximo. Y tienen miedo de que llegue el nerf y ya dejará de ser tan bueno. Pero... Pero yo qué sé. Creo que de momento la gente tenía la... Bastante abandonada la facción alemana. Porque no tenías nada... Así muy bueno. Leopard 2 a 4 era... Regular. Ahora... A Brums. Toma. Todo el cuello. Este ruso. Que no se entera. Toma. La munición. Y este tampoco tiene ni idea de dónde estoy. Perfecto. ¿Te da la recámara? No. No te da la recámara. Pero en la anilla. Que ya está bien. Es que mira cómo aguanta la Brums. No le di. No. Tampoco. Pero no pasa nada. La munición es gratis. Así que podemos... Gastar y gastar. No. Ahí tampoco. Ahí estás. Vale. ¿Alguien más? Dime que sí. Dime que... Dime que hay alguien más. Y la moral también ha subido. Muchos equipos alemanes tienen fe en que van a ganar. Y no se quedan campeando atrás. No están, digamos, defensivos. Estos atacan, se portan como unos tanques... Como tiene que ser. No sé. Están más metidos en la partida. Más activos. Y eso afecta. Los americanos pasaron a jugar mucho peor. Después del nerf. Porque los Abrams ya no tienen fe de que van a encontrarse con alguien. Y van a atravesar. Y empezaron a jugar peor. Estoy ansioso de que todo el mundo se empiece a desbloquear ya el M1-A1. Porque el cañón es muy bueno. El blindaje es regular. A ver. Regular. Todo el mundo que te encuentras te atraviesa. Con este Leopard mismo. Con el DM-23. El Abrams. Por cualquier lado lo atraviesas. En caso de los tanques de combustible. Si que tienes un pequeño truco. Que ahí a veces la munición se queda en el tanque de combustible. Lo deja en llamas. Pero. Aún así el tanque puede seguir moviéndose. Y lo mejor que. O sea lo que más me gusta. Del Leopard nuevo. Son los paneles estos. Blowouts. Y el hecho que si llevas solo 16 proyectiles. Puedes estar a salvo del Tunguska. Y que te haga el. El All Kill. Rebotándote toda la metralla hacia abajo. Pero solo tienes 16 tiros. Estoy escuchando un Abrams. Aquí. Está al lado. Escucho el motor. Está ahí delante. Está ahí. Está ahí. Si le conseguimos hacer una buena emboscada. Podemos optar por decapturar la zona. Y quizá ganamos. ¿Dónde estás? Te oigo. Atrás no hay nadie. Ahí viene. Ahí viene. Está cerca. Está llegando. Ahí va. Ahí viene. Ay. Gracias. Gaijin. Esas texturas. Uff. No hace falta que os cuente cómo acabó. ¿No? Sin piezas ni exentores. Bueno. Vamos a pasar a otra partida. Y os voy a enseñar el camuflaje de desierto. Que también es una pasada. Es muy muy bonito. Eso sí. El camuflaje es bonito. Pero no te protege del alto explosivo ruso. Y aquí estoy llevando más munición de la necesaria. Dos. Ah. Me dejó en llamas. Y sí. Es alto explosivo. No tenemos humo. Así que lo único que puedo hacer es molestarle con la MG. Gracias aliado por salvarme el culo. Mira dónde me ha dado. Me dejó en llamas dándome aquí. Menos mal. Que no rebotó hacia abajo la metralla. No sé qué ha pasado ahí. Pero tengo un ready rack ahí. Bueno. No es un ready rack. Un ammo rack. En el chasis. Y siempre te dan en la torreta. Y un poco de metralla te detona la munición que está ahí. A realismo supongo. A ver. Alguien por ahí. No hay que tener prisa en capturar. Lo importante es seguir vivo. Alguien por aquí. No. Ahí estás. Qué bien explota. Sí, sí. Lo sé. La munición del enemigo me gusta que explote. La mía no. Pero. Pero no sé. Al no tener alto explosivo en los tanques de, digamos, OTAN, ¿no? Por decirlo así. No sé hasta qué punto sería efectivo eso contra rusos. ¿Debería probar alto explosivo en batallas mixtas contra rusos? No creo que sea muy efectivo. Ajá. Esto es un leopardo aliado. Creo que deberíamos cruzar ya. Si podemos apoyar nuestro equipo. Lo que siempre suele pasar es que avanzamos demasiado y nos matan. Así que no me voy a precipitar demasiado. Me quedaré por esta zona. A ver si puedo. Tener un. Un poco de visión hacia A. Mira, están tomando B. A ver si podemos ver el que esté en B. Eh, hola. Eh, estupendo. ¿Alguien ahí? Sí. Me han salvado otra vez. Qué buen equipo este. Qué buen equipo. A ver. Munición. Dios bendiga la munición rusa que bien explota. Aquí parezco una roca. Estoy bastante camuflado. A ver si alguien más se atreve a venir a tomar B. ¿Eso es alguien? No. Como podéis ver. De M23 es todo lo que necesitas. No falta nada. Y poder jugar con el tanque así de efectivo. Nada más desbloqueártelo es una pasada. Eso de esperar hasta tener hit efes o esperar hasta tener AP de SFES. No sé. Es como... Te hace pensar que los creadores quieren que pagues un poco de dinero por tenerlo. Pero aquí no. Aquí simplemente toma, disfruta. Pero bueno. Así tiene que ser. Yo creo que los tanques en estos niveles... Otro más. La munición. Yo creo que tanques en estos niveles deberían venir con AP de SFES de serie. El Type 90, por ejemplo. Yo creo que se merece un JM13 como... No sé. Como base. Como mínimo. Como munición de nivel 1, al menos. Porque estar con hit efes contra vehículos que están hechos para aguantar hit efes. Y están equipados para aguantar hit efes. Es un poco injusto. Y toda esa discusión que está alrededor del Leopard que está OP. A ver, en vez de en P. Pues yo no creo que esté OP. Yo creo que está bastante bien. Simplemente... Es un tanque fuerte. Y... Es una sorpresa. Lo mismo pasaba con el Abrams. Cuando lo han introducido. Era exagerado. Pero... A ver. A ver si te veo. Pero acabo de decir que... Los que se quejaban del Abrams obviamente eran los... Los rusos. Los tanquistas de la URSS. Pero tenían munición que podía atravesar al Abrams. En el chasis. Y el chasis del Abrams no es pequeño. Te dao, te dao. Dime que... Ah, esto no sé si puede disparar aún. Espero que no. Espero que no. No dispares, no dispares. Mierda. La maldita depresión. El culo gordo este. Toma. Bien. Y lo mismo está pasando con el Leopard. Tienes... Una torreta fuerte. Pero un chasis débil. A ver, débil. No es... Qué sé yo. No es un Challenger. En Challenger también está bien. Pero digo que no es un... Chasis de Leopard 1. Pero aún así... Todo el mundo puede atravesarte aquí. Vamos a recolocarnos un poco. Uy, no, 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 no. No me dispares. Venga, gira, gira, gira. Es que... Mira cómo tarda en girar. Me van a dar hasta que gire. ¡Eh! ¿Cómo? Si estoy a cubierto. Sin extintores ya. Vamos a intentar reparar. Lástima que no tengo humo. ¿Veis? Esas cosas que... Como piezas extintores. Humos. Pumígenos. Todo esto te alarga la vida si lo tienes. Pero si no lo tienes... ¿Qué me está llenando? Pero si ha caído al lado. ¡Qué falso! Bueno. Esto será el final, chicos. Un poco amargo, la verdad. Pero bueno. A veces se gana, a veces se pierde. Así es War Thunder. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.